Hola, bienvenidos a Punto Tecno. La compañía uruguaya Uruit, que es proveedora global de soluciones tecnológicas de alto valor agregado, presentó su unidad de gamificación. Vamos a conocer el producto que están desarrollando, pero antes que nada vamos a conocer qué es esto de la gamificación. Recibimos con mucho gusto a Marcelo López de Uruit. ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero una explicación de qué se trata esto de la gamificación, que supongo que debe de gamification. Exactamente, sí. Bueno, la gamificación es aplicar técnicas o estrategias que están presentes en los juegos a otros ámbitos que no son juegos. Por ejemplo, el trabajo. Entonces, si querés, te cuento un poco cómo encontramos la forma de aplicar gamificación a lo que nosotros hacemos. Sí. Nosotros somos una empresa de... Pero que juntar puntos o lograr metas. Entre otras cosas, sí, digamos. Dar reconocimientos a las personas por lograr objetivos o por simplemente hacer las cosas bien. Y ahí tenés puntos, tenés medallas, tenés rankings. Como el viejo Super Mario que iba conquistando moneditas. Super Mario o cuando, por ejemplo, en las maquinitas te dejaba poner las tres letras al final cuando llegabas al final y vos querías estar en ese ranking. Claro, seguro, sí, sí. Bueno, todo eso es gamificación. Y la gamificación se puede aplicar no solo, obviamente, a los videojuegos, se puede aplicar a otros ámbitos de la vida. Y, en particular, nosotros encontramos la forma de ponerlo o de aplicarla en el software, que es lo que hacemos. Nosotros comenzamos como una empresa, la típica empresa de dos socios que se abren de una empresa grande para abrir una empresa que desarrolla software para otros clientes en el exterior, en nuestro caso, y que empieza a crecer rápidamente y empezamos a ver cómo las nuevas formas de trabajo o la forma de trabajo empezaba a cambiar y empezamos a acoplarnos a eso. O sea, las nuevas generaciones... ¿Qué tipo de software, por ejemplo? Nosotros hacemos aplicaciones principalmente web para el exterior. Son clientes, la mayoría, en Estados Unidos. O aplicaciones o sistemas que usan, por ejemplo, la fuerza de ventas o los call centers, sistemas más bien de tipo corporativo. Y también hacemos sistemas, aplicaciones móviles para iPad, porque los clientes nos empezaron a pedir, obviamente, el complemento para las aplicaciones móviles. Entonces, comenzamos desarrollando, como te dije, sistemas, muchos sistemas para clientes de todo tipo, principalmente grandes corporaciones, al punto que, bueno, el equipo creció, fue creciendo. Llegamos a 50 personas en poquito tiempo. ¿En la empresa? En la empresa. Es una empresa para lo que son las empresas de software bastante grande, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy contentos con el crecimiento. Pero desde el comienzo nosotros quisimos hacer nuestros propios productos, no solo hacer desarrollos para clientes. Entonces, hace un par de años... Ahora, ¿toda la empresa está abocada al desarrollo de productos vinculados a la gamificación? No, no, exactamente. La empresa fue una empresa tradicional de desarrollo, que hacíamos sistemas que nos pedían los clientes, básicamente, de todo tipo. Cloud computing, sistemas web, como te dije, aplicaciones móviles. Implementamos procesos para Microsoft, Microsoft es uno de nuestros principales clientes en el exterior. Y comenzamos a ver formas diferentes de querer hacer las cosas, digamos. Entonces, nos metimos, fuimos de los primeros que nos metimos en las metodologías ágiles para hacer software, que ya eso cambia un montón de paradigmas. Los equipos se autogestionan. Los jefes... La división entre jefe y subordinado ya no está tan clara, sino que es un equipo más colaborativo. El cliente se mete adentro del equipo, es uno más del equipo. Y a respetar ese tipo de valores. Y tratar de hacer las cosas en el desarrollo diferentes. Al investigar esas cosas nuevas, esas tendencias, nos encontramos también con la gamificación, que, obviamente, mucho más avanzada en los mercados donde nosotros estábamos trabajando, en Estados Unidos. Y hace un par de años, una de las personas, Pablo Peralta, que es socio en el primer spin-off de Uruité, que se dedica justamente a este producto, a la gamificación, se metió a investigar un poco más, fue a Estados Unidos, hizo algunos cursos, de cómo llevar la gamificación al software que nosotros estábamos haciendo. ¿En qué se puede aplicar en un software? Típicamente, lo que buscamos es que las personas trabajen más contentas, hagan de repente tareas que de otra forma serían un poco más engorrosas. ¿O la motivación de equipos de trabajo, por ejemplo, es una aplicación típica de gamificación? La motivación de equipos de trabajo es una aplicación típica. ¿Fidelización también de clientes? También se puede aplicar, por supuesto, y hay muchos casos de éxito, de portales, de e-commerce o de simplemente empresas que dan servicios vía web, que lo que quieren es fidelizar a los clientes y generar las comunidades. Entonces, ahí ves los típicos reconocimientos por sugerir algunos productos, por recomendar productos, por comentar sobre los productos. Entonces, eso genera una comunidad en torno a la marca, que también es otra forma de gamificar. Entonces, desde hace... A veces ni siquiera es por premios, no es por la voluntad de participar en la comunidad. No, no, no. Está estudiado que el 80% lo hace solo por pertenecer a la comunidad. Después, hay empresas que sí lo quieren atar a su política de recompensas. Digamos, eso ya es más parte de la estrategia de cómo aplicar la gamificación. Depende de cada empresa, del tipo de personas, digamos, del objetivo que se quiera alcanzar. Y nosotros vimos una oportunidad de poner gamificación, en particular comenzando con un producto que nosotros tenemos mucha experiencia, que son sistemas que usan los vendedores o la atención al cliente o los equipos de marketing. En particular, vimos la posibilidad de armar nuestro propio producto que se pueda poner encima de esos sistemas y que finalmente ayude a mejorar o a fomentar el uso de ese producto que se instaló en la empresa. Y obviamente con el objetivo de que la gente, digamos, trabaje mejor y en equipo. Sí, esto hace que, a propósito del trabajo, hace que la gente tenga que trabajar más para estar pendiente también de la gamificación. No necesariamente, no necesariamente. Digamos, se da como algo natural. Digamos, la gente ya está, digamos, del ambiente de los juegos, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Vienen con ese tema del juego muy incorporado. Y realmente ven el reconocimiento y los premios por hacer las cosas bien como algo positivo y que no necesariamente implique trabajar más, sino hacerlo de la forma más eficiente posible. Y sobre todo, fomentando mucho el trabajo entre los pares y en equipo para alcanzar el bienestar como empresa, digamos. Obviamente software que utiliza gente que no está vinculada a la IT, sino que utiliza tecnología informática para cualquier tipo de tarea. Sí, para cualquier tipo de tarea. Entonces llega a cualquier, digamos, después hay que ver si, en particular, digamos, una herramienta más de las que hay para fomentar el uso, por ejemplo, en este caso de sistemas. Pero sí, aplicaría a cualquier persona que tenga que usar un software en este caso. Claro. ¿Y en qué etapa de desarrollo o de inserción en el mercado global se encuentra la gamificación? Bueno. Es decir, ¿está en sus comienzos o ya tiene cierto desarrollo? Sí, se está desarrollando. Gartner, bueno, una de las principales consultoras, estima que el mercado va a ser muy grande. Ya hay empresas muy importantes, obviamente Microsoft, IBM, Deloitte, que lo están utilizando. Y nosotros creo que llegamos justo con un producto y una serie de productos, porque obviamente tenemos ya en desarrollo algunas ideas más de cómo llevar gamificación a otros escenarios, redes sociales o otro tipo de sistemas, no necesariamente estos de venta. Entonces, estamos muy contentos de poder seguir innovando con un producto que fue pensado, obviamente, para vender en el exterior y que estamos muy conformes con cómo se viene dando. El me gusta de Facebook, por ejemplo. Exacto, sí. Entonces, la gamificación está presente en todos lados. En particular, la gamificación aplicada a los sistemas de software está en crecimiento y ahí venimos nosotros con nuestros productos que venimos desarrollando y que realmente son como bastante disruptivos para el mercado. Por eso, de lo que te iba a preguntar, ustedes trabajan para el exterior. Sí, exacto. ¿Esto se ha desarrollado en algo aquí en Uruguay? Nosotros tenemos algunos clientes que ya lo hemos instalado. Nos encanta, digamos, como te dije, cuando iniciamos la empresa queríamos hacer cosas de alcance global y de impacto. Y creo que de a poco es lo que seguimos buscando. Y si bien el producto ya se descargó en más de 25 países, tenemos clientes en Estados Unidos que de otra forma nunca hubiésemos podido llegar y seguimos innovando y creando estos productos, gracias también, en parte, por ejemplo, a instituciones como la Agencia de Investigación o Uruguay 21 que nos ayuda a promover después los productos, sí nos interesa poder replicar eso en Uruguay. Más que nada para ayudar a las personas que están requiriendo un cambio en la forma de trabajo. Y sí lo tenemos, en particular, este producto instalado en algún cliente e iniciando conversaciones con algunas empresas que están interesadas. Nosotros acá vinimos como a evangelizar en Uruguay y a contarle un poco la historia de lo que es la gamificación, que es el primer paso para empezar a entender todo este mundo y poder sacarle provecho. Bueno, Marcelo López, muchas gracias, felicitaciones por esta iniciativa, por este emprendimiento de líder aquí en el desarrollo de este tipo de productos en Uruguay. Y gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.